Amiga Toñi de Cáceres, desde pequeña siempre tu vista es un sueño. Esto no es aquí, esto lo dice Florentino Parento. Perdón, 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 no sé qué estaba yo pensando, que tú nunca has soñado con el Real Madrid, ni lo que estamos con este cuerpo tampoco. Dice que, buenas tardes a todas, ante todo, que estaba harta de utilizar estevia, el lucrante estevia, para hacerle bizcocho a tu marido que es diabético. Hoy vamos a utilizar, vamos a hacer un bizcocho apto para diabéticos, pero vamos a utilizar azúcar fructosa, que es el azúcar que hay en la fruta. Este azúcar la pueden consumir los diabéticos diariamente, entre unos de 50 a 70 gramas por ahí, no habría ningún problema, ¿no?, en ello. Ya que la glucosa en sangre que produce ella no necesita insulina para metabolizarla. Siempre tampoco hay que pasarse, ¿eh? Con este azúcar necesitamos la mitad que si fuera azúcar blanquilla, azúcar de remolacha blanca normal y corriente. O sea que dos cucharadas de azúcar normal y corriente, supondría que con esto utilizaríamos solamente una cucharada, puesto que es mucho más dulce que la otra. Vamos a utilizar también un yogur natural, cuatro huevos. Mediano. Mediano. Una almendra laminada, algo de mantequilla para englazar el molde donde lo vamos a hacer. Harina de trigo normal y corriente. No vamos a utilizar harina de la que ya hay que viene, harina para bizcochos. Harina para bizcochos ya la venden esa. No vamos a utilizar esa y vamos a utilizar la normal y corriente de trigo, se llama harina de repostería. La que ya utilizan los bizcochos, para poder manejar el impulsor a nuestro entorno. ¿Estamos? Por eso utilizamos harina normal y corriente. Si utilizas harina de repostería, no sabes dónde está la mezcla que hay de impulsor. Entonces, para poder manejar el impulsor, vamos a utilizar levadura. Vamos a utilizar harina normal y corriente. Aquí utilizaremos levadura para bizcochos, que puede ser esta que es de una marca de... Blanca. ¿Qué? Marca blanca. Marca blanca de Mercadona, que conocéis en España. O la normal y corriente, que no conocéis en España, que es esta. La... Making Power. 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 Aceite de girasol o aceite de oliva suave. Ahora iremos viendo cada cosa conforme lo vayamos haciendo. De girasol o de... Oliva suave. Ya veremos las cantidades. Otra cosa, es que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Yo esto de la temperatura ambiente, nunca lo he llegado a asimilar, el concepto. Porque no es lo mismo el ambiente que hay aquí en la cocina, que el ambiente de una despedida de solteros, de solteras. Anda. O el ambiente de una discoteca. Por eso cuando a mí me dicen que tienen que estar los ingredientes a temperatura ambiente, yo para mí mismo me pregunto, ¿a qué ambiente? Es que ya te digo, el ambiente de una despedida de solteras, con los boyas a bailar, eso tiene otro ambiente, ¿no? Rápido que llevo cuatro minutos de vídeo, ¿eh? Hemos separado las cuatro llamas... ¿Hemos? Bueno, has separado. Perdón. Las cuatro... Perdón. Cuatro llamas de las cuatro claras de huevo. Vamos a añadir las cuatro claras aquí en este aparato, metálico. Le vamos a añadir una pizca de sal, para montarla, una pizca de sal. Las vamos a montar y reservar en el frigorífico, al lío. Ahora, vamos a añadir las cuatro llamas de huevo, aquí a otro aparato de estos. Estos son 130 mililitros de aceite de... De girasol. De girasol. De girasol. Aceite suave de girasol, digo aceite de girasol o aceite suave de oliva, el que prefiráis. Ya se ha llevado más bien... Ya me desconcentro porque me ha quitado la botella. Y estos son 125 gramos de azúcar. Sí. De fructosa. De fructosa. Está tocando la tinta, azúcar de fruta. Toño, y le a tu marigón se ha comido el becocho de golpe, poco a poco. Y vamos a crear una mezcla homogénea. Volveremos. Voy a abrir la puerta. En este punto, he cortado. Un otro cualquier punto, añade el yogur natural. Tú que estás mejor de la cabeza que yo, eh. Estoy fatal. Me he dejado el yogur atrás, eh. Bueno, vamos a seguir con la tarea. Pon el horno a precalentar a 160 grados. Con una bandeja, eh. No con la parrilla, sino con una bandeja. La colocamos aquí en el centro. Va a tener calor arriba y abajo. La resistencia arriba y abajo. Y ahí va. 180 grados centígrados. Corta. 250 gramos de harina, que la vamos a atomizar para meterle aire. Y tenemos 10 gramos de la levadura, que era esta, que no sé por dónde la ha soltado mi cariño. 10 gramos de levadura, que la vamos a atomizar también. Que el sobre trae 15 gramos. Sí. Equivaldría a dos terceras partes del sobre. Sí. No vamos a utilizar el sobre entero. Pues bueno, vamos a atomizar la harina para meterle aire. Ahora vamos a asar la harina con nuestra levadura sobre la mezcla que teníamos del aceite, del azúcar fructosa y del yogur. En caso de que cuando acabéis, porque quiero ir rápido porque ya pilla mucho terreno el vídeo. En caso de que veáis que la mezcla sale muy espesa, le añadéis unos 50 mililitros de leche entera o leche desnatada. La que más os guste. Vamos a dar con aquí de la misma mía. Ahora vamos a engrasar el molde con un poco de mantequilla. Engrasamos todo el molde con la mantequilla. Le añadimos, le espalvoreamos un poco de harina de trigo encima de la mantequilla. Lo sacudimos muy bien, que vaya por todas partes. Y después le sacudimos el sobrante de harina. Esta es la mezcla que nos ha quedado. Yo creo que no habrá falta, está bien, que no hace falta añadirle leche. Si la veis muy espesa, como dije al principio, añadirle un poco de leche. Ahora vamos a revolver lo que era la clara montada con la crema que hemos hecho. La revolvemos poco a poco. Ha salido aquí un atajado grisito. Siempre con movimientos envolventes. En la misma postura. ¿Qué? En la misma dirección. En la postura puedo cambiar la postura, María. En la misma dirección. En la misma dirección, pero la postura incluso la puedo sentar si quieres para estar más cómodo. Claro. Bueno venga, al lío. Esto es calvario, eh. El camión se me da a mí mejor que los pantalos estos, eh. Pero en fin, yo creo que esto ya está la masa preparada. Cada horno es un mundo, eh. Esto iría en torno a los 35 a los 45 minutos. Ya digo que cada horno es un mundo y el nuestro es un mundo aparte. Porque se le rompió una resistencia. La resistencia de arriba, se la pusimos nueva. Y ahora resulta de que la mitad de las viscosas se bajan. Porque la de abajo es vieja y tiene mucha menos potencia. Y un horno nuevo vale mínimo medio decente 600 euros. Y ahora mismo no hay dinero. Ya lo hemos apurado. Le vamos a echar unas pocas. Uh, unas pocas. Se me va la mano, eh. Las que creáis convenientes. De almendras lamidadas por arriba y al horno. En torno de 35 a 45 minutos. Repito que cada horno tiene una forma distinta de trabajar. Ustedes conoceréis el vuestro. No obstante, le pincháis con un palillo. Cuando veáis que ya sale limpio, pues es que... Estaría la cosa, ¿verdad, cariño? Sí. Pero no abrirlo antes de que suba. Si no se baja. ¿Tú me quieres? Sí. Pues ve rezando a ver lo que se va a salir de aquí. Sí. Al horno. Al horno. Bueno, ha estado 32 minutos justo de cabales en el horno, eh. ¿Veis? ¿Veis? No está... No tiene muy buena cara. Pero en un principio ya os avisé de que el horno este no está para dulces. Digo, para bizcochos. No tenemos el chocho para farolillos. Sin embargo, en este mundo hay veces que hay que dar la cara. Hay que dar la cara a estas, aunque te la rompan. O sea, salga mal, salga bien, hay que enseñarlo. No ha salido bien, pero bueno, se enseña. El horno, ya os comenté el problema que tenía con la resistencia. ¿Veis cómo ha quedado por aquí? Entonces, ¿qué pasa? Que no me pueden salir los bizcochos. Perfecto. Pero no obstante, hay que enseñarlo, salga como salga. No está perfecto. Yo tampoco soy guapo. Yo soy feo desde que nací, desde pequeño, eh. ¿Veis cómo se corta? No está para llevarla a una muestra, a una exposición. Pero, sin embargo, sí se ve que está jugoso. ¿Lo veis cómo está jugoso? Aún está caliente, eh. Aún está caliente, pero ¿veis cómo se corta? Está jugoso. Esto lo suyo no sería hacer lo que yo he hecho. Si queréis que se mantenga bien y jugoso, una vez que esté completamente frío, que no es el caso, una vez que esté completamente frío, lo metéis en una bolsa de plástico sin cortar. En una bolsa de plástico de estas que hay de... que tiene un clic que es de cierre. ¿Cómo se llama eso? Sí, de cierre fácil. Abre fácil. Sí, abre y cierra fácil. Lo metéis en una bolsa de plástico y lo metéis en cualquier olla. Cualquier cosa que no dé mucho el aire, dentro de la bolsa me da aire, por supuesto. Y se conserva durante más tiempo. Cariño, voy a probarlo. No, que me da diarrea, que está caliente. Sí. Oiga, me olvidaba. Esto tiene 30 de largo por 11 de ancho y por 6 de profundidad. Este es el molde que hemos utilizado hoy. Es muy importante también, digo yo. Sí, sí. Está bueno. Sí. Adiós.